Ambition Music, Baby, Snake, Oye, La Sangre Real y High Street Quality Sigo escuchando tu voz, me dice que me trepa encima No aguanto la excitación contigo, quiero irme de misión hoy día No sabes, ya no puedo controlar Así como yo sé, y cojo vuelo, que cuando escuchas mi voz te invitará Y vamos a hacer el amor toda la noche Que te lo repita al oído, te gusta por eso yo sigo Que te diga cómo van a ser las poses Escúchame bien, te lo digo, pa' que te veas conmigo Y vamos a hacer el amor toda la noche Que te lo repita al oído, te gusta por eso yo sigo Y que te diga cómo van a ser las poses Escúchame bien, te lo digo, pa' que te vengas conmigo Que le repita al oído, quiere que la lleve en un viaje Me dice que como la toco yo nadie logró hacer antes La intensidad sube mis manos y quema si rozo tus partes Que como lo hago tranquila, normal para mí es un arte Dale mami si te animas, voy a hacerte la combi completa pa' que se repita Si chicha como cocina, quiero encima de la mesa la carta entero que me trepe Que te agarres, te muerda, eso me enloquece Como lo menea, patea como si fuera un R15 Y vamos a hacer el amor toda la noche Que te lo repita al oído, te gusta por eso yo sigo Y que te diga cómo van a ser las poses Escúchame bien, te lo digo, pa' que te veas conmigo Desnúdate, guiñas Me pongo bien, ¿qué? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Desnúdate, guiñas Me pongo bien, oh, oh, oh Me prefiere porque sabe que le gano Conecto con ella como cobia laro Sabe que si sale a punto y disparo Como verte en cuatro, me entiende, no paro Me prefiere porque sabe que le gano Conecto con ella como cobia laro Sabe que si sale a punto y disparo Como verte en cuatro, me entiende, no paro Hasta el otro día no engancho los guantes Yo dejo mi huella en tu cuerpo Pa' que te acuerdes que te lleve a amarte Pa' que te desguille que conmigo siempre tú puedes venirte Te doy una ronda como con él Agarropemos cristal a los giles Vamos a hacer el amor toda la noche Que te lo repita al oído, te gusta por eso yo sigo Y que te diga cómo van a ser las poses Escúchame bien, te lo digo Pa' que te vengas conmigo Vamos a hacer el amor toda la noche Que te lo repita al oído, te gusta por eso yo sigo Y que te diga cómo van a ser las poses Escúchame bien, te lo digo Un pa' que te vengas conmigo Oh, Snake, Ambition Music, baby Oscar DJ, la melodía de Venezuela Esto es Flow, cabrón Bebecita